Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Miércoles, mitad de semana, temperatura sumamente agradable. En este momento en el puerto de Tampico se reportan... ...sensación tremenda de 29 grados. Humedad relativa del 75%, punto de rocío 22 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona en este momento se está registrando del nor noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Y la presión atmosférica, entre 1012 y 1013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Si recuerdan... ...han estado registrando con la presencia del sistema frontal número 2 de la temporada. Este frente frío ayer estaba ubicado principalmente en el noreste de nuestro país. Estaba en este momento... ...comenzó a descender, mejor dicho, está sobre la porción norte del estado de Bézco. ...su más... ...noreste, parte del norte y noreste de nuestro país. Incluso comienza a extenderse... ...hacia... ...mejor dicho, del litoral del Golfo de México. ¿Qué va a estar ocurriendo en el transcurso de estos próximos días? Vamos a continuar con una elevada probabilidad de precipitación. Ayer les estaba comentando que íbamos a tener en el transcurso de este día periodos importantes de sol. Es lo que en este momento ya está ocurriendo. La probabilidad de precipitación pronosticada ayer para estos próximos días iba a estar oscilando entre un 80% hasta un 90%. Ya decrece la probabilidad de precipitación y esperemos que esté oscilando entre un 40% y hasta un 60%, 70%. Tenemos una zona de inestabilidad que les habíamos estado comentando ya con anterioridad. Esta zona de inestabilidad, esta baja presión, aún sigue presentando un 10% de desarrollo ciclónico. Les comentaba, Asesia... Número 2 de la temporada y su desprendimiento nuboso comienza a ocasionar que se registren condiciones un poco más agradables en cuanto a los valores de... ...mantengan el Golfo de México. La probabilidad para que evolucione a un sistema mayor... ...efectos del sistema frontal número 2 de esta temporada y esto es... ...momento... ...a más. ¿Por qué? Porque genera que con su masa de aire frío las condiciones en cuanto a la temperatura del agua del Golfo de México no sean tan cálidas como en los días anteriores. Probablemente si no tuviéramos la presencia de este sistema frontal, esta zona de inestabilidad... ...nada... ...momento mayor, hasta el momento se mantiene con esta condición un movimiento bastante... ...del puerto de Tampico, ayer se localizaba aproximadamente a 260 kilómetros de nuestra zona. En este momento ya comienza a desplazarse un poco más hacia el estado de Veracruz, sin embargo van a continuar las precipitaciones. Ya no van a ser lluvias tan fuertes como en los días anteriores con inestabilidad... ...del Golfo de México. ¿Qué está ocurriendo en este momento en el Pacífico Mexicano? Importante nubosidad, tenemos el desplazamiento de la onda tropical número 30 de la temporada... ...a aproximadamente 510 kilómetros al oeste-noroeste de Isla Socorro Colima y aproximadamente 585 kilómetros de Cabo San Lucas, ...desplazándose hacia el noreste con vientos máximos sostenidos hasta el momento de 55 kilómetros por hora... ...y rachas que están alcanzando ya 70 kilómetros por hora. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, más pronóstico para estos... ...y estemos en contacto y me empiecen a seguir a través de mi cuenta de Twitter que es... ...y agradezco el patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Kulanchik. Gracias. ...se reportan 29 grados centígrados, Ciudad Victoria y El Mante hasta el momento con 28 grados. Aquí en la zona sur de nuestro estado continuamos con 27 grados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. La probabilidad de vía se va a estar en el transcurso de la mañana y por la noche sobre todo. Mañana jueves la máxima 30 grados centígrados mínima, 24 grados. Probabilidad de precipitación 60 millones de veces, bastantes... ...registrando en estas últimas horas. Vamos a tener periodos de sol importantes, sobre todo mañana por la tarde. Este próximo viernes se siguen registrando condiciones similares, 30 a la máxima, 24 a la mínima... ...para este sábado, hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional nos indica que la probabilidad de precipitación será solamente de un 20 por ciento y nos está indicando que... ...ese día... ...decielo parcialmente soleado, mismo valor máximo con 30 grados y la mínima en 24 grados centígrados. Poco a poco ya estaremos descansando los días... ...sobre todo ya comenzarán a incrementarse para la siguiente semana, un poco más de calor a diferencia de estos días tan... ...en cuanto a la temperatura máxima se refiere. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo excelente tarde para todos ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!